Hola, soy Zulima y os voy a hablar de mi árbol genealógico. En primer lugar, empezaremos por mis bisabuelos, que tuvieron tres hijos, y una de ellas, que se llama Zulima, mi abuela, se casó con uno que se llama Francisco, y fue pescador en la época en la que iban las cosas mal de dinero y que había que trabajar mucho para comer. Y por parte de mi padre, mis bisabuelos tuvieron dos hijos, y una de ellas, que se llamaba Benedicta, se casó con uno que se llama Ángel, que fue alcalde de Laredo y que trabajó en la Bosch. Y por último, voy a hablar de Luisa, mi bisabuela, que todavía sigue viva, y que a los 14 años tuvo un cáncer de estómago, y a mí siempre me contaba que cuando estaba en la camilla, que el dolor, que les arrancaba hasta los botones de la camisa a los médicos. Y aunque lo pasó muy mal y no ha comido de toda la vida como todo el mundo, sigue viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!